Música Que mal pagaste tu aquel cariño Y un hombre bueno que te adoró Cuando mas te amaba Tu lo traicionabas Mala mujer tu siempre seras Y que la vida te va a enseñar Cuando tu figura No pueda engañar Por ser así Mala mujer Tu sufrirás Y llorarás Se que pagarás Tu cruel traicion Mala mujer Sin corazón Porque tu eres así Mala mujer Por eso es que nadie te va a querer Porque tu eres así Mala mujer Por eso es que nadie te va a querer Entonces la revancha será Entonces te arrepentiré Entonces mucho llorarás Y entonces amor no tendrás Que mal pagaste tu aquel cariño Y un hombre bueno que te adoró Cuando mas te amaba Cuando mas te amaba Tu lo traicionabas Mala mujer tu siempre seras Y que la vida te va a enseñar Cuando tu figura No pueda engañar Por ser así Mala mujer Mala mujer Tu sufrirás Y llorarás Y llorarás Se que pagarás Tu cruel traicion Mala mujer Sin corazón Porque tu eres así Porque tu eres así Mala mujer Por eso es que nadie te va a querer Porque tu eres así Mala mujer Por eso es que nadie Te va a querer Entonces la revancha será Entonces te arrepentirás Entonces mucho llorarás Y entonces amor no tendrás ¡Vámonos! ¡Vámonos!